Otra mañana me desperté Pensando en lo mismo de ayer Que la quiero volver a ver Y esta vez decirle ¿Qué pasa señorita? Me arreglé pa' pedirle Te una primera cita Antes de venirla a ver Le corté margaritas Desde que la vida Mi mente no se quita Pareces de revista Te quiero invitar Una escena a la luz de las velas Y verte bailar Brillar Como estrellas en el cielo Reflejándose con el mar Un día diferente Fuck pa' toda esa gente Su flow es sardiente Punto justo al dente Laica llegó es Don Kim Hagamos gym Sin ir al gym Me quedé perdido en esos labios Y en su acento me de Me dijo papacito vamos a fumar Yo la llevé pa'l club a donde fui a tocar Ella sacó una ciclo que empezó a picar Llorí ni te conozco pero me encantas Me mira con los ojos pink Se me pone encima en el sillón del VIP Dijo que te acomoda arriba de mí Vení dame un kiss En ese momento fue que me perdí Sacó de su bolsa unos pares de pills Pa' que me relaje y disfrute del VIP 5 AM caminando de la mano por la city A la luz del sol se ve pretty Con mi camperón se ve pretty Pelo rojo como un Ferrari Compartimos el feeling Todo porque te pregunté ¿Qué pasa señorita? Me arreglé papel de luz de una primera cita Antes de venirla a verme compré margarita Desde que la vida mi mente no se quita Parece de revista Quedan la vuelta Quedan la vuelta Quedan la vuelta Quedan la vuelta